La Unión Europea, el mayor donante de Palestina, es un mayor soporte externo de la zona a dedicar casi 1.200 millones en 5 años, atención. O sea que hemos llevado 1.200 millones a Palestina, concretamente también a Gaza, una Gaza que está secuestrada por un grupo terrorista y ya no quiero decirle dónde ha ido ese dinero. Señor Sensi Fidalgo, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿cómo estamos? Es increíble que la Unión Europea sea la que más dinero manda precisamente a la franja de Gaza cuando la franja de Gaza está directamente secuestrada por un grupo terrorista que se llama Jamás. Entonces ese dinero le llega a los terroristas, sí o sí. Lo que está muy claro, lo que no es normal es que todo este río de dinero que estamos dando todos nosotros, porque a fin de cuentas la Unión Europea somos todos los contribuyentes y también los españoles, no se vea el terreno porque si dijeras, bueno, este dinero va a hospitales o va a educación, pero claro, tú ves la gran franja de Gaza y no ves el dinero por ninguna parte. O sea, toda esta ayuda humanitaria no se nota. Vamos, entonces tenemos que pensar mal, tenemos que pensar mal y posiblemente, como tú bien dices, teniendo en cuenta quién controla políticamente y militarmente esa franja, posiblemente buena parte del dinero se desvía a fines que no son los previstos por todos los contribuyentes europeos, que bueno, a fin de cuentas, insisto, la Unión Humanitaria siempre podemos pensar si hay que darla o no hay que darla, pero en todo caso si se da, tiene que ir a eso y no a otros fines que posiblemente es a lo que se esté destinando. Entonces, Israel, ¿cómo entiende esto? Porque al final están financiando a los que luego matan a sus mujeres, a sus niños y a sus ancianos. Muy claro, pero Israel, Israel ya está viendo que buena parte, bueno, ya supongo que no estará muy contenta porque, por ejemplo, recordemos con lo que pasó con Ursula von der Leyen, que fue, que dio un apoyo explícito a Israel y como que hizo a los cinco minutos, ya salió Burrell diciendo que se había interesado limitado y que eso no tocaba. La Unión Europea está jugando a tres aguas, a cierta equidistancia, y en el caso, por ejemplo, ya del gobierno de España, ya directamente ni equidistancia, porque tenemos directamente ministras que están llamando a genocidas al gobierno de Israel. Por lo tanto, Israel, ¿cómo va a estar contento con una Unión Europea que oscila en buena parte entre la equidistancia y directamente la agresividad? Pues claro, ya no estamos hablando de cuando Belarra habla, Montero habla, cualquier miembro de Podemos habla, no está hablando un activista o lo que queramos definir, instalando a alguien que forma parte del gobierno que representa 47 millones de españoles y nos pringa a ti, a mí, a toda la gente que ve distrito y a toda la ciudadanía, y eso es lo que no puede ser. Por lo tanto, que Israel se enfade y, por ejemplo, haya tenido la reacción que tuvo la embajada israelí de afearnos la conducta de nuestro gobierno, pues es totalmente normal y lógico porque no se puede actuar de esta manera. Ahora mismo, la posición de España a nivel internacional, siendo presidente de la Unión Europea de turno, es directamente una situación calamitosa, ¿no?, desde el punto de vista internacional. Es que no pintamos nada, pero es que el problema de esto ya ni siquiera viene de nuevo, porque es lo mismo, la misma situación, pero la misma la hemos vivido hace unos meses con el tema de Ucrania. Una parte del gobierno, Antíotan, y otra parte del gobierno que intentaba nadar entre dos aguas. Ahora vuelve a pasar lo mismo, pues con Israel, una parte del gobierno directamente pro jamás, y otra parte del gobierno que intenta navegar. Es que, claro, recordemos como, por ejemplo, con el tema de Marruecos, pasamos de acoger al líder del Frente Polisario a directamente dar a Marruecos todo lo que querían. Claro, es que cuando tienes una política errática, caótica, con buena parte del gobierno aliado con lo peor de la escena mundial, ¿qué pasa? Pues lo que pasó hace unos días, que Estados Unidos se reunió con Francia, con Italia, con Alemania, con Reino Unido, ¿y qué hizo España a pesar de que somos ahora mismo la presidencia de turno de la Unión Europea? Ignorarnos, porque nadie se afía de nosotros. Claro, aunque Sánchez sea un mal, horrible, algo terrorífico, Sánchez es nuestro presidente del gobierno, y para de cara a la opinión pública internacional, el gobierno de España es España, y lo pagamos todos. Pues entonces, Fidalgo, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo, como siempre, reciba un fuerte abrazo. Muchas gracias y seguiremos ahí.